La esposa de uno de los jóvenes que fue víctima de un atentado sicario el miércoles anterior en la ciudad de Buga hace un llamado a las autoridades en salud porque el joven que está internado en la clínica en Banaco de Cali necesita con urgencia una cirugía. Según Sandra Milena, en Sanar debe de generar la orden para que esta persona le realicen dicho procedimiento o en su defecto, sea trasladada a una clínica donde la entidad tenga convenio. Nuestro compañero William Hurtado Loaiza habló con la esposa. En CNS Noticias Buga estamos pendientes de la información que se genera en la ciudad señora y en lo referente al atentado que se presentó el día miércoles en la ciudad señora, al norte del municipio pues estamos con una de las familiares de uno de los heridos precisamente, Sandra Milena Biafara quien reitera un llamado, hace una petición a la empresa de salud en Sanar quien tiene la atención respectiva que le debería hacer a uno de estos jóvenes. Con Sandra vamos a hablar sobre lo que ocurrió. Sandra, ¿qué fue lo que pasó ese miércoles? Hasta donde yo tengo entendido, él estaba en la carrera 12 con 30 y lo que yo me di cuenta es que en el atentado, que él salió víctima del atentado con otros amigos él lo transmitieron al hospital Dino Niño, de ahí lo trasladaron al hospital San José de ahí lo atendieron, lo tuvieron estable, de ahí después del médico nos dijo que él tenía que ser remitido a Cali porque por la UCI, porque en el hospital San José ya no había UCI, estaba ocupada entonces lo remitieron, pero lo remitieron como paciente vital entonces llegamos a la clínica a la clínica Imbanaco donde lo recibieron allá lo están atendiendo, lo tienen estable lo ha visto el neurocirujano le han hecho todos los exámenes y todo pero lo que yo pido y requiero es que en Sanar de Cali porque yo estoy acá en Buga y en Sanar de Cali en Sanar de Buga no tiene nada que ver con en Sanar de Cali yo necesito que el auditor de Sanar de Cali como el auditor de la clínica Imbanaco autoricen para que a él lo puedan operar porque el neurocirujano ya lo vio él necesita, él requiere una operación urgente ¿Qué zona del cuerpo fue impactada y qué es lo que van a hacer de acuerdo a ese dictamen médico? Él tiene un proyectil de bala aquí que le afectó la columna y la médula espinal la médula ósea, perdón le dañó algunos tejidos entonces eso es lo que el neurocirujano necesita operar para ver cómo va a quedar él entonces yo hago el llamado a en Sanar de Cali que me hagan el favor y que me colaboren porque yo necesito que él operan lo más pronto posible porque a él Imbanaco lo tiene estable pero Imbanaco presta todas las atenciones que él requiere la clínica Imbanaco tiene todo lo que él requiere Imbanaco me informó que ellos si en Sanar les autoriza que lo operen ellos lo operan pero en Sanar no autoriza absolutamente nada entonces yo necesito que en Sanar de Cali autorice autorice para que lo puedan atender ahí o trasladar a una clínica donde él sea atendido y operado Sandra, frente a esta necesidad que tienen ustedes están haciendo gestiones por la alcaldía por la personalidad ¿cómo está el tema? Sí, fui a la alcaldía a la Secretaría de Salud ahí me atendieron fui a la personalidad me atendieron también inclusive fui al Divino Niño para que me dieran una orden de remisión y me dijeron que ellos no tenían pues nada que ver ahí que eso era directamente ya con Imbanaco porque la clínica porque ellos lo mandaron como urgencia vital donde ellos sabían que el paciente requería de la operación y requería de eso que ellos no que ellos tenían que asesorarse si tenían convenio con el Sanar o no ellos lo recibieron porque ellos fueron que informados sobre eso Bueno Sandra retenemos entonces el llamado para esta emergencia que ustedes tienen frente a esa necesidad de que les atienda en Sanar y les den el código si se quiere se llama así o la orden o lo que tenga que ver para que le atiendan a su esposo Sí, yo le hago el llamado a Ensanar Cali porque es Ensanar Cali el que tiene la orden y tiene el poder de que a él operen en esa clínica yo necesito que hagan algo para que a él operen para que él es estable a él lo tratan pero yo necesito que Ensanar Cali le pongan la mano en el corazón ni autorice a Embanaco para que lo operen o que miren que clínica lo van a mandar pero por mí por mí Embanaco tiene todo lo que él necesita entonces yo le pido a Ensanar Cali que a los auditores que lo dejen ahí en Embanaco porque ahí ya lo vieron todo todo lo que él necesita ya lo vieron neurocirujano todo todo lo vio entonces necesito que por favor me colabore Reiteramos este es el llamado que hace Sandra Milena Biafara esposa de uno de los jóvenes que sufrió en el atentado o que fue víctima del atentado que se presentó en el norte de la ciudad de Buga el miércoles anterior queda pues allí la invitación para que esta entidad de salud gestione lo correspondiente para que este joven pueda ser atendido en la clínica en Embanaco o si ellos lo deciden sea enviado a otra clínica que también tenga las mismas características de atención que el joven necesita porque su estado de salud es crítico en este momento esta es la información que seguimos generando en la ciudad señora yo soy Willy Arrutado Loaiza y esto es Cenas Noticias Buga